Entramos ahora en la sección final del libro de Éxodo, que trata en detalles de la construcción del santuario. Moisés reafirmó la importancia del precepto sabático, el cual debía ser guardado aún durante la construcción del tabernáculo. El guardar el sábado era la señal básica del pacto. Por lo tanto, el hacer la obra de Dios no era razón suficiente para justificar la violación del pacto. También, al poner la ordenanza en primer lugar, unía esta sección con la otra que terminó con la misma admonición. Además, tal como el sábado era la señal del pacto, el tabernáculo, el lugar de encuentro con Dios, serviría para el mismo fin. Los dos, el sábado y el tabernáculo, eran señales que testificaban del señorío de Dios sobre su creación, que somos nosotros. El santuario debía ser digno de ser la habitación de Jehová. Si iba a servir como el lugar de comunicación entre Dios y el pueblo, no debía ser erigido por fondos de ninguna autoridad central, ni debía entrar fondos de ningún tipo de impuesto obligatorio. Consecuentemente, la ofrenda era voluntaria. Los materiales eran de los mejores y el pueblo tenía acceso libre para adorarle y consultar con Dios. Por cierto, se guardaba la santidad de Dios y los sacerdotes servían como intermediarios entre Dios y la gente. Sin embargo, el señor democratizó el proceso y el pueblo se identificaba personalmente con el culto de adoración y conmemoración. El llamado para los materiales básicos para la obra apelaba a los de corazón generoso e incluía la mano de obra. Se buscaban artesanos para construir el tabernáculo, el mobiliario, el atrio, las vestiduras para el santuario y las vestiduras para los sacerdotes, como dice el versículo 19. Cualquier habilidad que uno tuviera, había lugar para usarla para la gloria de Dios. Hoy en día es necesario que también sea así. La iglesia debe ser beneficiada con nuestros dones. Besaleel, uno de los artistas y encargados, solo tenía poder para mandar, no solo tenía poder para mandar, sino también él tenía el deber de enseñar. Así tiene que ser. Los que gobiernan, los líderes deben enseñar. Y aquellos a quienes Dios ha dado conocimiento deben estar deseosos de comunicar ese conocimiento a otros para beneficiar a otros sin codiciar y sin monopolizar la información. ¿Tienes algún talento, alguna habilidad? úsala para Dios y enseña a otros. La bendición será mucho más grande.